¿Por el dicho de una persona vamos a abrir una investigación? Imagínense que el día de mañana venga alguien y haga un dicho sobre la congresista Luque y solamente por el dicho de alguien que no lo acredita de forma alguna vamos a abrir una investigación. Pero la colega debe bajar la voz y debe entender que casos personales que hayan tenido los colegas, pues no nos aboquemos a ellos. Hay casos peores. La violencia contra las mujeres es un problema de salud pública. No es un tema solo personal, porque nos afecta a la mayoría de forma permanente y sistemática. Y mientras se siga viendo como normal, como parte de las relaciones, como un tema personal, no habrán cambios. No es posible que este Congreso ni siquiera quiera investigar el caso, ni siquiera se dé el tiempo. Lo que hacen es obstruyen y encubren a un congresista. No es posible que la gente se pueda pagar los 7 años que he trabajado para ellos sin sueldos, pero con el compromiso de que no diga nada al respecto. Cuando alguien saca una información Tiene que sacar información completa ¿Quién ha sido la persona que le ha llamado? Pero por eso Investíguelo usted que es de la comisión Dética, usted lo tendría Que haber investigado Yo tengo que hacer todo Sí, usted tiene que hacerlo porque para eso Existe la comisión de ética ¿Quién ha sido la persona que le ha llamado?